Dos son los ejes fundamentales de la reforma. El saneamiento de las entidades mediante provisiones y los incentivos a los procesos de integración. En primer lugar, la reforma aborda el saneamiento de los balances. Hemos pedido a las entidades un esfuerzo para poder salir de la crisis. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para corregir los excesos cometidos en años anteriores. Partimos de unos niveles muy elevados de endeudamiento, pero la solución no puede pasar por negar créditos a proyectos viables ni a familias solventes. Por eso es imprescindible que las entidades financieras saneen sus balances para poder canalizar adecuadamente el crédito a aquellos que lo necesiten. En segundo lugar, se incentivan los procesos de integración para reestructurar y fortalecer el sistema. El sector financiero debe ajustar su capacidad y, además, debe adaptarse al entorno competitivo internacional. Las entidades podrán prolongar el ajuste en caso de que acometan procesos de integración viables siempre y cuando existan compromisos para la concesión de créditos a familias y pymes. En resumen, queremos que las entidades españolas sean fuertes, solventes y creíbles para que vuelvan a financiar proyectos viables e innovadores. Y queremos que contribuyan a la creación de empleo, a la competitividad de nuestras empresas y, en última instancia, al crecimiento económico. Pero, además de reducir el gasto, hay que reformarlo. Y hay que reformarlo para mejorar la eficiencia en la gestión de los servicios públicos, manteniendo la calidad de las prestaciones sociales. Solo podremos mantener esta calidad con unas administraciones ágiles, modernas y cercanas al ciudadano. Pero, sobre todo, con unas administraciones cumplidoras y fiables que empiecen por lo fundamental, pagar. Pagar a sus proveedores. Como saben, el Gobierno ha aprobado un crédito de 35.000 millones de euros para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos paguen de forma inmediata a sus proveedores. Muchos de ellos son pequeñas y medianas empresas y profesionales autónomos que deben ver compensada su seriedad con la seriedad de los poderes públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!